Les doy la bienvenida a un nuevo video, esta vez ha llegado la hora de jugar un nuevo desafío 100 Marios Super experto, vamos a empezar nueva partida Ahí vemos como se roban a la princesa Peach Bien, empecemos ¡Japonés! Va a ser troll ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Vete! ¡Oh rayos! Cuidado con ese ¡Ya le era para allá! ¡Esperate! ¡Oh! ¡Vete! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡No! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¿Verdad? ¡Me va a matar! ¡Ay no me mató! ¡Sube! ¡Rápido! ¡No! ¡Tú no subas! ¡No! ¡No! ¡No seas menso! ¡Súbete otra vez! ¡Uah! ¡Estupidísimo! ¡Idiota! ¡No puede ser! ¡Ja, ja! ¡Uah! Bien Entremos a la puerta Esperando no morir Bien No morir ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Puerta no me mates! ¡Ah! ¡Siento que voy a morir en cada puerta! ¡No! ¡No me dispares! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ah! ¡No me dispares! ¡Mmm! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ay bien! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡No me mató! ¡Ja, ja! ¡No sé! ¡Vámonos por aquí! si este es el fin del nivel ya gané si perdí muchas vidas a lo tonto bueno, cuatro vidas a lo tonto continuar bien, pasemos a la segunda etapa otro japonés ¿por qué siempre salen japonés? son los patios que hacen niveles más raros ¡cuidado! ¡rayos! ¡cuidado! creo que ya sé qué hacer le damos a ese y nos quedamos aquí matando humbras creo ¡oh! ¡qué idiota! ¡no fue ese! ¿qué rayos con este nivel feo ¡no! no salto vamos dije vamos él aquí bien creo ¡corre! no traidor traidor traidorsísimo jaja no ¿qué es esto? ¡ah! ¡no! ¡no! dije que no ay que no me pegue nada bien oh no aquí va a ser izquierda o derecha ¡ouch! pero no necesitara ese no me pegues hay una flor ¿y acá? ¡no! ¡qué idiota! ¿y acá? jaja no no también vamos a matar a este de aquí ¡ay! dije que te vamos a matar ¡muele! ¡ah! esto debe estar difícil muy mal oh ¿vieron? ¡no! seas menso ven ¡ay! cuidado menso no casi te pega ¡muere! ¡no! seas idiotísimo casi me pega ¿puedo matar los fantasmas con esto? agarremos la flor no se si era por abajo ¡no! oh no ahora sí perfecto ¡ah no! ¿aquí qué? ¿por arriba o por abajo? por arriba ¿puedo matar? no ¡ah! ¡qué nivel tan feo! ¡corre! ¡oh no! ¡oh no! salió de la nada ese ¡no! ¡no me pegue! ¡ah! voy a alcanzar voy a pasar ¡ah! ¡no! A ver si va a pegar Bien, por arriba o por abajo? Awww rayos Por abajo Nooo Cuidado Cuidado Muere 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 Ay, ahí está la meta Uff, no voy a llegar, verdad? Voy a intentar a ver que hay por acá arriba Nooo, que idiota Bueno, a ver si es más fácil estando chico No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, yo sé que no voy a llegar Voy a tener que saltar sobre la bomba Siempre y cuando esos parados me dejen de disparar Cuidado Agarra la meta Qué nivel tan más horrible y espantosamente largo Bueno, afortunadamente recupere vidas 90 vidas Perfecto, vamos bien, vamos bien Estrella Nil Jajaja Jajaja Pero mejor que se me merece la estrella, no estaba tan mal Nil Tree Ordeals Cuidado Nos va a quedar algo encima No Nongo Pero ¿Serán tres pruebas diferentes? Parece que sí En las cuales tengo que ir oprimiendo pez Ouch Toma Toma No, qué cangrejos, cómo me pegó ese Toma Aaaaah Hay muchísimos Goombas de cada lado Tomen 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 Agarra algo Ahí viene el Pogu Vientos Brann Cuidado Llora No debería de llegar una P también Cuidado Menso ¿Cómo me matan? Hay una tranza ahí, bien horrible A ver, ¿para qué diablos quiero el Pogu? Para tirar las monedas, ¿verdad? Sí Esto está fácil Ja, ja, ja Tomen Mmm... Sí necesito los dos Pogu, ¿verdad? A ver, vamos a poner este ahí primero Lo que esperamos es el segundo Pogu Si es que va a llegar algún día Si es que va a llegar algún día Vientos, ahí viene Pogu Ah, es que revivió este tonto Vientos, ahí viene el segundo Pogu Wow Sube Ah, lo tengo que subir yo, ¿no? Bueno, esperemos la bala Ajá, ahora sí Muéranse ¡Qué fastidio! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Porque ya es del demonio! ¡Dame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué tranza con esas pruebas! Bien Ok, otro Pogu No entiendo, mueran Eh... ¿Más Pogus? Mmm... ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ja, ja! Mmm... Entiendo ¿Tendré que matar a todas esas? Toma Toma Ay, creo que no debí de verlo subido ahí Toma Eh... A lo mejor aquí hay algo escondido Ah, no, debo de pasar por aquí Bien, un hongo perfecto ¿Qué da este nivel está padre? Bien Bien... Ahora... Ya podemos pasar por aquí Voy a meter a la puerta Creo que había un error No, no tengo que echarme la segunda prueba La última Bueno, ya, estuvo padre el nivel, estuvo padre Ok... ¡Ay! Bien todos, no perdí muchas vidas Perfecto Vamos bien, vamos bien 89 vidas y vamos en el tercer mundo Ah, tenía el nuevo récord Voy a poner una estrellita Quién sabe cómo estaba la última parte que no jugué Continuar Perfecto, vamos a la cuarta Ah... Ah... Look for red coin Cuidado Espero que no me pongan como tonto a buscar las monedas A ver, vamos a la izquierda Aquí hay un casco Me lo voy a poner Vamos por abajo Ja, ja, ja Toma Bien, ya tenemos una ¡Oye, agárrala! Bien Cuidado Dije, cuidado Le debería de robar Ay, aquí hay otra Toma Sí Le voy a robar su zapato al bomba Cuidado ¡Uuuh! Necesito otro zapato Dame acá Cuidado ¡No! ¡Bien! ¡No! Ya me quitaron el casco ¡Cuidado! ¡No! ¡No veo monedas! ¡No! ¡No sé! ¿Qué? ¿Cómo está esto? ¿Es por acá? ¡No! ¡Es por acá! ¡No! ¡No! ¡Maldita bomba! ¿De dónde salió? ¡No! ¡No! Bueno, ya vi. Se puede chesear este nivel Mucha gente comete ese error de... ¡Ay! Esperate, ¿qué pasó ahí? Ese error de poner picos como barreras y... no saben que se puede pasar por arriba Bueno Primero en llegar a la meta no mancha Continuar a que nivel tan feo ¡Ahhh! ¿Por qué salen puros japoneses? No saben hacer niveles ¿Eso o están completamente difíciles? ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hay que simplemente saltar hacia allá, bien, si, si llego, fácil, por acá, rayos, no, y luego, cuidado con ese, Chango de aquí ¿Será por arriba? No, no es por acá, no es por acá, no es por acá Estoy bien sonso Si bien que se podía bajar aquí Salta Mucho bien Cuidado, no te vas a pegar con algo Mátalo No No Queremos a que regrese para matarlo Bien, toma Por arriba Ah, bien, aquí estamos seguros Ah, rayos, otra vez Cuidado con ese pez Bien Y ahora Está largo este nivel también Denme algo Cuidado Un Goomba Un hongo No hay nada Manchado, una pez Iba a llevar Pero creo que hay que apretarla No, traidor, traidor, traidor Creo que hay unos bósers ahí abajo Toma Ahí hay bósers Bósers A ver si se mueren solos Si no También veo una plataforma azul allá adelante Vamos Bien Ahí estaba la meta Están fáciles hasta ahorita los niveles Lástima no me dieron vidas aquí Perfecto Continuar Ah, ya voy en el quinto En el sexto nivel Con 80 vidas Que chido Japonés Muerto Es un speedrun 20 segundos Voy a ver que hay aquí Nada Nada Ajá Me imagino que por arriba no se puede pasar Tal vez David le vaya agarrado ese po Bien Bien Dos segundos ¿Qué? Jajaja Que timo Por ahí no es No Voy a perder muchas vidas aquí ¿Qué nivel tan mal hecho? Vean Tubos ahí flotando ¿Qué? Dije que por arriba no era No Es que nivel tan feo No Era un spin Corre 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 Solo hay 20 segundos Spin Ouuuch Ahora sí Spin Creo que no se puede Ay Porquería del demonio No Voy a hacer ese truco otra vez Para ver hasta dónde puedo llegar Creo que no se puede No No ¿Qué es esto? ¿Qué nivel tan horrible? Lo oculto acá ¿No? ¿Acá? ¿No? ¿Nada? ¿No? 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 Voy a perder aquí Horriblemente Miserablemente Lo hice ¡Noooo! 68 vidas para hacer eso Qué tonto Llega por favor Llega 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 ¡Vamooos! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¿Qué niveles tan feos? Todos japoneses Pero bueno Bien Pasé La primera vez que paso el desafío 100 marios Nadie dice que viene Bravo por mí ¡Ja, ja! Bueno, no Ya lo había pasado antes Pero es la primera vez que lo paso grabando ¿No? Bien Nuevo record Estrella No Continuar Bueno Entonces lo que pasa cuando uno juega el desafío 100 marios No sabe a lo que se enfrenta ¡Aaah! ¿Has conseguido llegar? ¿Qué sé qué me dijo? Y todavía nos han dado muchos, este... ¿Cómo se llaman? Muchos amigos por recolectar A ver qué me dan Fue los niveles japoneses Me salieron ¿Por qué? A ver qué me dan ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¡Ago chido! ¿Qué porquería es esa? Bueno, ya Gracias por el video Más adelante jugaré otros 100 marios Den like Compartan Y nos vemos Adiós ¡Gracias!